Quincy, ¿no es una nariz? No lo sé. Es una troca, Quincy. ¿Habías escuchado a alguien hacer ese sonido con su nariz? Sí, tú, ahora. ¡Es gracioso! ¿Y te gustaría que te dijera... ¿Ojos grandes? ¿Cómo te atreves? Mis ojos son perfectos, pequeños y delicados. Nadie me llamaría. Hola, ojos grandes.